... Fallece un hombre de 49 años por COVID en las últimas 24 horas, no estaba vacunado. Se han notificado 118 nuevos casos positivos, pero preocupa el aumento de ingresos. Hay 112, de los cuales 26 están en la UCI. Un accidente entre dos camiones a la altura de Totana deja a un fallecido. Se trata del conductor de uno de los vehículos implicados. Se detuvo por una avería en el arcen, bajó del camión y el segundo trailer lo embistió. Buscan a Indio y Juan, dos ponis que desaparecieron con las fuertes lluvias del pasado jueves en Águila. Sus propietarios no pudieron hacer nada para salvarles la vida porque el agua y la corriente se lo impidió. 400 efectivos de policía local, Guardia Civil y Policía Nacional trabajarán en el dispositivo especial de Feria de Lorca 2021. Es similar al de otros años, sin embargo, se intensificará la labor del personal sanitario. Fallece un hombre de 49 años por COVID en las últimas 24 horas en la región. Muy buenas noches. No estaba vacunado. Ya son 1.713 las personas que han perdido la vida desde que comenzó la pandemia aquí en la región de Murcia. Además, se han notificado 118 nuevos casos positivos. Sin embargo, lo que más preocupa es el aumento de ingresos hospitalarios. Actualmente hay 112 ingresados, tres más que ayer, de los cuales 26 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Ojo, cuatro pacientes más que el jueves. A destacar que hay 1.437 en aislamiento domiciliario, 71 menos que en la jornada anterior. Lo esperanzador es que desde que comenzó la pandemia, 135.534 personas se han curado. Sabemos que en las últimas 24 horas, 185 han superado la enfermedad. Bueno, y cambiamos de asunto. Ayer les contábamos que Izquierda Unida Verdes denunciaba que más de ocho pacientes se encontraban en los pasillos del Rafael Méndez. Porque no hay camas disponibles. Aseguraban que tienen que esperar en una camilla más de tres días en la planta de psiquiatría para conseguir una habitación. También quisieron recalcar que a muchos de esos pacientes incluso los acababan de operar y no tienen ni aseo ni baño. Bien, pues sabemos que este colapso se debe a que hay una planta, la de traumatología, que está cerrada porque se están haciendo obras. El otro motivo del colapso es que hay otra planta destinada exclusivamente a pacientes con COVID. Izquierda Unida hablaba de una situación tercermundista a la que había que poner solución. Bien, pues hemos podido hablar con la gerencia del Área 3 de Salud. Nos aseguraron que fue una situación puntual ya que estuvieron reubicando a todos esos pacientes a lo largo del día. Por otro lado, lo que sí negaron rotundamente es que esos pacientes instalados en pasillos no revestían gravedad. Es decir, que no es cierto que a muchos los acabarán de operar. Ojo, porque mandan un mensaje de tranquilidad desde la gerencia, aclaran y recalcan que la asistencia sanitaria, en cualquier caso, está más que garantizada. Donde ha habido más asistencia en la puerta de urgencias, que camas en el momento teníamos disponibles. ¿Por qué? Porque teníamos una planta, que es la planta de medicina interna 1, que la teníamos montada para poder atender de manera simultánea a pacientes de medicina interna y a pacientes COVID, porque está compartimentada y habíamos abierto desde este verano, desde el mes de agosto, habíamos abierto la unidad para atender a los pacientes COVID, dada la incidencia que teníamos. Pero justo esta semana se estaba bajando la incidencia, con lo cual ha coincidido que en el momento de incidencia baja ha habido una mayor demanda de asistencia en urgencias y nos hemos visto un poco colapsados en esa situación. Y en sucesos, un trágico accidente entre dos camiones a la altura de Totana deja un fallecido, van a ver las imágenes. Se trata del conductor, donde uno de los dos vehículos implicados en los servicios de emergencia no pudieron hacer nada para salvar su vida. Ayer había varias hipótesis, un fallo mecánico, una colisión, pero ya se ha confirmado el motivón del accidente. Al parecer, uno de ellos, por una avería, se detuvo en el arcen. Su conductor se bajó del vehículo y fue entonces cuando el segundo camión lo embistió arrollando al otro conductor que, como decíamos, se había bajado del vehículo. Nos han confirmado también que murió en el acto. El otro conductor, de 47 años, resultó herido leve y no precisó traslado hospitalario, a pesar de que la cabina de su camión quedó totalmente destrozada. El suceso tuvo lugar este jueves, sobre las 7 y 20 de la tarde, en la A7, concretamente en el punto kilométrico 611. Recordamos que fue un accidente que dejó más de 20 kilómetros de retenciones. Y alerta en Lorca por la presencia de un estafador. Toca los cimbres de los vecinos de las calles que están en obras con la excusa de que va a revisar si las paredes se han agrietado o no. Una vez dentro, su objetivo no es otro que robar. Se está informando a las personas mayores para que no abran la puerta. El viejo truco del ladrón disfrazado de trabajador vuelve a Lorca. Hay que estar alerta. El timador ahora se hace pasar por un operario de la empresa que está llevando a cabo estas obras. Eso es lo que dicen, que si está haciendo algún daño a las casas, si tiene alguna grieta. Hay alguno que está tocando por aquí en las puertas y se hace pasar por gente de la obra, pero no, desde aquí no, desde la obra nadie está tocando en las puertas. Toca los timbres y cuando lo dejan pasar se lleva todo lo que pilla. Y entonces el otro se cuela, sube, o si es planta baja, planta baja, registra y lo que pilla de joya, de dinero, de lo que pilla. Y aunque las víctimas suelen ser personas mayores... Son personas de 60, 70 años. Elena, en su panadería, también ha recibido la visita del falso operario. Y me dijo que si podía pasar, a ver si había grietas en las tiendas, porque parece ser que debido a las obras de la calle, algunos vecinos se habían quejado de que había grietas en los edificios. Entonces digo, pues sí, pues pase usted. Y en la pescadería de al lado, lo mismo. Me preguntó si por los movimientos de la obra se habían agrietado las paredes o algo. Deben andarse con ojo y no abrir la puerta. Sí, la gente tiene miedo, es normal. Es un hombre de unos 45 años y con buena apariencia. Iba con una bandolera colgada, o sea que iba súper bien arreglado. Se le ha visto por la calle Jerónimo Santa Fe y la Pérez Casas. Ya te digo que van a poner un cartel en el ascensor para que no tenga tendentes, y como no tenemos muchas, que no le abran. Si son caras conocidas, le abro. Y si no, me hago la tonta y no le abro. Y como dice el refrán, a otra puerta que ésta no abre. Pues mucho ojo. Bien, y ahora atentos. Buscan a Indio y a Juan. Son dos ponis que desaparecieron con las fuertes lluvias del pasado jueves en Águilás. Sus propietarios no pudieron hacer nada para salvarles la vida porque el agua y la corriente se lo impidió. Aseguran que los quieren encontrar vivos o muertos, aunque temen que estén enterrados. Entre la maleza, las riadas también les arrebataron otros tres animales más. Piden ayuda para encontrarlos vivos o muertos. Hay tanto barro y tanto caña por todos lados que seguramente están enterrados debajo de algo. Son Indio y Juan. Desaparecieron con la riada de águilas. Ves su cara y conoces su emoción. Eso ha sido muy mala experiencia. Yo intentaba pasar, pero no, me caí, se me fue el móvil y ya empiezan a caer cosas a las piernas y no puedes seguir. Eran ponis rescatados y llevaban más de cuatro años con ellos. Vemos los ponis pasando, queriendo salir del agua, pero no podían porque ya estaban flotando. Cuidan también a otros 50 animales. Macarena aún sufre las consecuencias de la lluvia. Se le caen las plumas del estrés, pero bueno, sigue siendo muy mascota. De hecho, la corriente les arrebató a otros tres animales. Nuestro pavo real, que también se lo ha llevado, y dos o tres gallinas, que también se lo ha llevado. Y es que, fíjense, el agua devastó su finca. Vemos futuro, nos va a costar meses en recuperar todo esto, pero lo vamos a lograr. Y así ha quedado, pero los daños materiales han quedado en segundo plano. Solo quieren encontrar a los dos ponis. Más de 400 efectivos de policía local, nacional y guardia civil trabajarán en la Feria Grande de Lorca. Hoy ha tenido lugar una reunión para coordinar precisamente el dispositivo especial, a la que ha asistido también el delegado del Gobierno. El dispositivo es similar al de otros años, aunque se va a incrementar la presencia de personal sanitario. Se trata de un plan de seguridad que se activará el viernes 17 de septiembre a partir de las 7 de la tarde y contempla todos los eventos de ocio, deportivos, culturales, espectáculos y conciertos de feria. Han informado de que cada día se establecerán tres áreas operativas de control y vigilancia continuada. Una en el centro urbano, donde se desarrolla el ocio en terrazas de hostelería. Otra en la zona de la explanada de la Merced y Plaza de España. Y la tercera en las alamedas y distintos itinerarios hacia recinto ferial. El alcalde también ha destacado que el operativo contempla la prestación de 211 servicios para la vigilancia. A lo que se unirá el servicio ordinario diario, que se desplegarán esencialmente en barrios y zonas alejadas del casco urbano para evitar robos en las casas, ya que muchos aprovechan que sus propietarios están fuera de ella. Por otro lado, se peatonalizará la calle Lope Gisbert entre las 4 y las 9 de la noche de jueves a domingo. También los accesos al recinto ferial a partir de la apertura del recinto ferial, desde las 7 de la tarde hasta su cierre. Vigilancia también en interior y exterior del recinto ferial. Además, Diego José Mateos asegura que se han habilitado un total de 8.700 plazas de aparcamiento. Sí que la policía local va a tener un especial hincapié en el cumplimiento de las medidas, sobre todo en distanciamiento, la ubicación de terrazas, la distribución para ello. Se van a cerrar vías públicas para poder ampliar terrazas y que hayan distancias de seguridad entre las mesas que se puedan disponer. Y ahí sí que es verdad que se hace un especial hincapié por control por parte de los servicios de policía local. Este año vamos a tener Guardia Civil y Policía Nacional de Paisano intentando ayudar y apoyar a los ciudadanos, pero sobre todo también procurando que las acciones que se tengan que desarrollar sean lo más limpias posibles y que den los menos problemas a la ciudadanía. Pues precisamente en su visita a Lorca, el delegado del Gobierno ha hecho referencia a la problemática de la suspensión temporal del Cercanías Murciáguilas. Decía que está en contacto continuo con Adif y que él personalmente les había trasladado la preocupación de los alcaldes por las graves consecuencias que supone para los municipios afectados. José Vélez está pidiendo que el tiempo de las obras sea el mínimo posible. Eso sí ha asegurado que Adif descarta que el corte sea por tramos. La presidenta de Adif sigue estudiando la posibilidad de reducir el tiempo de cierre. Lo que se hablaba de tres años totales, incluso algunos hablaban de bastante más. Lo que estamos diciéndole es que tienen que intentar que sea el mínimo imprescindible. El tiempo de obra que sabremos que es imposible que pueda estar circulando. Y me consta que los técnicos de Adif están trabajando en ese sentido. Los vecinos de Lorca denuncian que los caminos afectados por la dana de 2019 en Purias, Campillo y Torrecilla acumulan dos años sin ser reparados, según el Partido Popular. Decían que concretamente en el Campillo el ayuntamiento, en vez de solucionar la situación, la ha empeorado. También decían que abrieron una amplia red de zanjas y que rompieron múltiples caminos para evacuar el agua que se estaba acumulando. Pero fue peor el remedio que la enfermedad porque siguen rotos. Desde la formación política denuncian que esos caminos afectados presentan un pésimo estado, con baches peligrosos e incluso desniveles que obligan a los usuarios de estas vías a hacer peripecias para esquivar todos los desperfectos. Añaden que a eso hay que sumar el resultado del nulo mantenimiento que ha provocado la proliferación de maleza, tanto en los márgenes de los caminos como incluso sobre el propio firme. Están produciendo escalones que empieza a ser un peligro para la seguridad vial. No estamos pidiendo grandes inversiones, estamos hablando de reparaciones, de daños que usó el propio ayuntamiento por motivos de emergencia de ese momento. Y esto es un vivo ejemplo del abandono que tenemos en Lorca y en las pedanías en general. No estamos hablando de nada nuevo. Entendemos que la situación económica del ayuntamiento es la que es, pero si tenemos para gastarnos 800.000 euros en vehículos, pues es lamentable que no haya dinero para el mantenimiento y la conservación y actuar después en la rotura de estos caminos. Continuamos en materia política. Desde Izquierda Unidad Verdes exigen readecuar el personal público y los servicios municipales de Lorca a las necesidades actuales de los ciudadanos del municipio. Para explicar el por qué solicitan esto han puesto varios ejemplos. El primero, que el servicio de estadística está totalmente colapsado. Al parecer se forman largas colas para poder empadronarse en el municipio y las citas que ofrecen son a partir de finales de octubre, con lo que eso conlleva. Hay decenas de personas, decía Pedro Sosa, que tienen que faltar al trabajo dos y tres días para poder pedir un volante de empadronamiento, una certificación catastral, una partida de nacimiento o una vida laboral. Por eso solicitan que se reubique a los funcionarios para poder agilizar estos trámites, es decir, que en esas oficinas donde hay colapsos haya más trabajadores por el bien de los ciudadanos. Pedro Sosa, al hilo de su denuncia, hablaba de servicios sobredimensionados y otro, como decimos, con falta de personal. El señor Avellano piensa en este pueblo, piensa en él mismo, y eso es lo grave. Y cuando se es cargo público, uno se ha de poner en el pellejo, permítanme la expresión, se ha de meter dentro del pellejo de los afectados. Y los afectados aquí se llaman trabajadores, se llaman ciudadanos y ciudadanas de este pueblo. Y aquí parece ser que no hay conciencia de clase. Eso es lo que le falta al señor Avellano, conciencia de clase. Vox Lorca pondrá un punto de atención en el barrio de San Cristóbal para recoger las quejas y peticiones de todos los vecinos. Aseguran que se trata de un barrio que está sufriendo una invasión migratoria, por tanto quieren mostrar su apoyo a los vecinos. Un punto de atención que, por cierto, se inaugurará el miércoles que viene y en el que también se pueden depositar cualquier sugerencia para mejorar la convivencia en San Cristóbal. Carmen Menduinha insiste en la importancia de esta iniciativa porque aporta cercanía y facilita la comunicación entre representantes políticos y vecinos. Además, desde Vox han aprovechado para pedir más vigilancia y seguridad, ya que muchos residentes del barrio, decían, no quieren salir de sus casas por miedo. Pues eso es lo que decía Menduinha, que por cierto también ha aprovechado para pedir la dimisión de Pedro Sosa e insta al alcalde a que actúe de inmediato. Hace un año a mi compañero de Izquierda Unida, el señor Sosa, en la calle Avellaneda, le pegaron una paliza o ese editor es una paliza que creo que también denunció y fue bastante grave. En esa paliza al señor Sosa no se le ocurre otra cosa que denunciar a la señora Carmen Menduinha, yo, portavoz de Vox Lorca, porque dice que era una sinvergüenza, porque no le había apoyado en redes, no la había apoyado en redes, cosa que no fue cierta. Yo condeno todo tipo de violencia, por supuesto también la suya, y me dijo que lo que tenía que hacer era dimitir. Hoy día, a día de hoy, le digo al señor Sosa que el que tiene que dimitir de su cargo es él y poner su cargo a disposición, no, no, que dimita, no que ponga el cargo a nuestra disposición, que dimita directamente porque lleva muchos años en la política, muchos años en este barrio, más de diez años en el ayuntamiento, y él sí que no tiene, como me dijo a mí, vergüenza de consentir que el barrio de San Cristóbal hoy no ha ido mejor, sino que está yendo cada día a peor. Y Limusa abre un proceso de selección para cubrir ocho vacantes dentro de su oferta de empleo 2021. Se trata del primer proceso de selección desde el año 2018. Han anunciado que se inicia el 14 de septiembre para incorporar cinco nuevos peones de limpieza para el servicio de limpieza viaria, dos de ellas de promoción interna y otras tres plazas con categoría de limpiador para limpieza de interiores. El plazo finaliza, por cierto, el 28 de septiembre. Bien, pues Francisco Morales informaba que, como novedad, se creará una bolsa interconectada entre los diferentes servicios para cubrir todas las necesidades de la empresa. Por primera vez, la inscripción podrá ser telemática entrando en la pestaña oferta de empleo de limusa.es, aunque también, para quien lo prefiera, estará disponible en el horario vigente de registro y condiciones de acceso tanto el Ayuntamiento de Lorca como las propias oficinas centrales de la empresa convocante. El proceso de selección consta de una valoración de méritos, una prueba de conceptos y una entrevista personal final. Ojo, porque las personas que superen este proceso de selección y no obtengan plaza directa formarán parte de una bolsa de empleo numerada. Las plazas de promoción interna que no se cubran por personal de la empresa se cubrirán con las personas que formen parte de la bolsa de empleo en el orden de la puntuación obtenida al final del proceso. Escuchamos al concejal de Empresas Públicas y al director de Limusa. Una fase de oposición en la que habrá dos partes delimitadas. Una prueba de tipo test, una prueba teórica de tipo test, que constará en una prueba por escrito de 70 preguntas, que tendrá 70 minutos para su realización. Y de ahí los aspirantes que hayan aprobado ese examen pasarán a una entrevista, entrevista la cual hará el órgano de selección. Y esos nombres serán elevados por mi parte. Una vez que me pasen esos aspirantes que hayan aprobado el proceso, será elevado al Consejo de Administración, el cual supervisará, fiscalizará y aprobará que esos aspirantes, que el proceso sea realizado de forma transparente. Las pruebas costarán de tres modalidades. Primeramente se apalabrarán los méritos, después habrá una prueba conceptual y finalmente una entrevista. Esas serían las partes del proceso de selección y todo se detallará con la suficiente publicidad a partir del lunes, entrando en vigor el plazo al día posterior, que sería el martes, hasta el 28. Por tanto, tenemos tiempo. Fajardo, el peso de la sangre, es la nueva novela histórica del llorquino Francisco José Motos. Ambientada en la sinagoga de la Ciudad del Sol, el propio autor la define como una historia que toca el corazón y descubre los entresijos de las pasiones y los amores prohibidos. Ayer la presentó acompañado del vicealcalde de Lorca. La verdad es que desde el primer momento estuvimos hablando de la importancia y de lo que se describía en esta novela porque ejemplifica muy bien y transmite la esencia de Lorca en la Edad Media. Una esencia de Lorca que parte de todo el término municipal, incluso de nuestras pedanías, Francisco, como bien se menciona. Y en este caso, en un aspecto muy importante como es la multiculturalidad que siempre ha regido el municipio de Lorca y que gracias a ello somos lo que somos a día de hoy. Hubo en un momento temporal donde musulmanes, judíos y cristianos convivieron. Esta es una novela de continuidad a la anterior y he querido significarla mucho en La Descendencia, en La Sangre, como decía. Y hay un personaje especialmente misterioso, especialmente, yo digo, daría para una novela fantástica, que es uno de los hijos de Alonso Fajardo del Bravo, el mayor, Diego Fajardo Piñero, que digo que es misterioso porque aparece y desaparece en los documentos de la historia. Y tanto es así que cronistas de la época dicen que existió y otros que no. Para este fin de semana se esperan cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en las sierras donde no se descartan chubascos aislados, brumas matinales, temperaturas en descenso y vientos variables flojos con brisas. En la Ciudad del Sol mañana sábado se esperan máximas de 33 grados y mínimas de 20. Llega el fin de semana, nos apetece salir y sobre todo disfrutar de los buenos restaurantes que tenemos en la región. Recordamos que este año somos capital española de la gastronomía por nuestros más de mil sabores tradicionales. Platos típicos como zarangollo, marineras y arroz caldoso podrán darle un toque especial a nuestro fin de semana. Bueno, y esos deliciosos platos pueden acompañarlos con nuestros vinos de nominación de origen, bullas, jumilla y yecla. Además, si quieren adentrarse en la cultura del vino, solo tienen que visitar la web murciaturistica.es para consultar las actividades que ofrecen las rutas del vino. Y por último, les recomendamos visitar la Casa del Artesano de Lorca. Podrán disfrutar de auténticas joyas como vajillas artesanas o jarapas. El horario del sábado es de 10 de la mañana a 1 y media del mediodía. Bueno, pues hasta aquí la actualidad del día, pero no se vayan porque llegan los deportes con José Ángel Ayala el lunes. Más información con nuestra compañera Ana García. Adiós. 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 Adiós.